Estamos hoy en la Escuela de Participación Ciudadana. Queremos presentar aquí las conclusiones de la Jornada de Participación Ciudadana celebradas el mes pasado. Unas conclusiones en las que esta escuela fue protagonista, porque necesitamos formación, pero sobre todo necesitamos que las asociaciones y colectivos constituyan redes de apoyo mutuo, de forma que puedan contarse su experiencia y así poder recabar información de cómo hacer las cosas. Así, si una asociación tiene conocimiento en contabilidad o en la presentación de memoria, puede ofrecerlo a otras asociaciones que aprenderán así de primera mano y de la experiencia diaria. Esperamos que este recurso sea de verdad tan efectivo como demandaron la Jornada de Participación Ciudadana, que también hablaron sobre la necesaria ejecución del reglamento de participación ciudadana, hacerlo más efectivo, hacerlo más participativo, hacer que las juntas municipales de distrito tengan sus competencias propias de una manera ágil, continuada, y que además sirvan para tener un papel mucho más consultivo que informativo. Asimismo, creemos que los centros cívicos municipales deben formar parte de ese banco de recursos a los que también responde esta escuela de participación ciudadana. Y debemos acompañar a la ciudadanía en esa toma de la calle tan precisa para hacer una ciudad viva.